Buenos días, estamos reunidos aquí hoy en la tenencia con tantas chicas guapas en conmemoración de la feria de la Verbena del Ingenio, estas fiestas tan bonitas que se hacen aquí en el Ingenio y este año con más razón porque la patrona Virgen del Carmen se inaugura como patrona tanto de San Pedro como de Marbella y para concelebrar estas fiestas tan maravillosas, además con una buena noticia también que ya el soterramiento pasa por debajo, por fin, después de cinco años, estamos de enhorabuena por lo tanto yo estoy contento porque yo creo que la ubicación de la feria del Ingenio es la mejor que puede haber, ya eso gracias a la asociación en el 2007 empezó a trabajarse y es el quinto año que yo ya estoy aquí en esta feria del Ingenio, muy contento y yo como esto, el programa, quien lo debe de explicar es el delegado de fiesta y como no, Manoli Torío que es la presidenta de la asociación le voy a dar la palabra a ellos para que desgranen las actuaciones y diríamos, especificen mejor, aclaren mejor cuáles son los actos más interesantes de esta verbena del Ingenio que creo que empieza el viernes, ¿no? Viernes, sábado, domingo y lunes. Por lo tanto, yo le voy a dar la palabra a Diego López para que él diga unas palabritas con respecto a lo que va a ser la verbena del Ingenio Muchas gracias, sí Sí, bueno, buenos días me lo voy a agradecer a los medios de comunicación y a las personas que se encuentran hoy aquí en la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara para la presentación de lo que es una de las verbenas más importantes con más trayectoria de nuestro municipio, ¿no? como la verbena del Ingenio quería saludar también, especialmente, cariñosamente a la presidenta de la Asociación Julio Romero de Torre, a Manoli Torío por estar aquí con nosotros y por el esfuerzo tan importante que ha hecho para que se pueda realizar esta verbena y sin lugar a dudas, una de las grandes protagonistas del día como son nuestras reinas y damas que están aquí un poquito nerviositas al principio, ¿no? porque será su primera feria como reinas y damas pero estoy convencido que van a hacer y van a disfrutar muchísimo de una de las ferias, como decía, más importantes de nuestro municipio llevamos 33 años, 33 años celebrándose, como decía, la Feria del Ingenio donde se han vivido muchas alegrías donde todo el mundo de San Pedro de Alcántara, de Marbella y de todos los pueblos de alrededor tiene seguro muchos recuerdos, muy bonitos recuerdos de esta fiesta como ha dicho ya mi compañero Miguel este año, además, la Virgen del Carmen es patrona de nuestra ciudad y por lo tanto tendremos que celebrar esta feria aún con mucho más ganas como dice Miguel, hay mucho más que celebrar este año y por eso mismo hemos hecho un gran esfuerzo para tener este año una Feria del Ingenio a la altura de las circunstancias y a la altura de los momentos es mucho un esfuerzo importantísimo porque esta feria y esta verbena se pueda realizar y también es verdad que no hubiese sido posible si la Asociación Julio Romero de Torre que siempre, y su comisión de fiesta que siempre ha hecho un esfuerzo tremendo siempre se han echado a la calle han buscado los patrocinios que han hecho falta y siempre han estado con la mano del Ayuntamiento para poder realizar esta verbena como ya saben, esta verbena se realizará este mismo fin de semana desde el día 13, el viernes 13 al domingo 15 y el mismo lunes que tendremos todas las actividades ya de nuestra patrona además de las procesiones, las misas y todo lo que se realizará este mismo viernes tendremos a partir de las 10 de la noche ese encendido de luces el encendido de la iluminación de todo el recinto ferial continuaremos con la coronación de todas nuestras niñas, de todas nuestras reinas y nuestras damas y continuaremos luego con el baile y con todo lo que conlleva una verbena y una fiesta que es disfrutar sobre todo de los amigos encontrarnos y desconectar un poco del momento también decir que en esta edición de la verbena del ingenio hemos apostado muy muy fuerte por todos los juegos populares por el juego del pañuelo de tira y afloja de carrera de cinta y muchos más juegos que hemos querido destacar en este programa ya que queremos recuperar de esta manera pues las tradiciones que parece que no pero muchas veces se van perdiendo por los tiempos que corren y creemos que tenemos que recuperarlos además todos los días tendremos a la orquesta Atrévete y al dúo Latido para amenizar las fiestas y el baile yo sin más quería darle la palabra también una de las grandes protagonistas como es Manoli Torío que nos hable un poco también de lo que será pues esta feria tan importante de nuestro municipio y una vez que ya termine si al teniente alcalde le parece bien descubriremos el cartel con nuestras reinas y damas de la feria del ingenio muchas gracias buenos días a todos bueno en principio ellos ya han dicho todo más o menos la programación yo lo que quería agradecer es a todos los patrocinadores que nos han ayudado mucho bueno en realizar este librito que ya veis que nos ha costado este año mucho más esfuerzo así que darle a todos las gracias y también pues hacer un hincapié en el día 16 que es el día grande de la Virgen que tendremos los actos de la misa el rosario de la aurora por la mañana luego por la tarde esa misa marítima terrestre que bueno que le vamos a hacer una ofrenda floral y esperamos que este año acuda mucha más gente con motivo de bueno de ensalzar este día y de que le demos un homenaje a nuestra Virgen del Carmen también pues bueno a todas las personas que quieran acompañarnos pues le agradeceríamos que pasasen ese día con nosotros y que bueno por mi parte ya no hay más que decir bueno a las niñas que ya veis lo guapas que son que nos han ayudado también este año mucho porque también ellas han colaborado y sobre todo van a hacer un baile en honor a la Virgen del Carmen el día sábado y por por mí nada más que deciros que muchas gracias a todos y que vengáis a nuestra fiesta y lo pasáis muy bien espérate yo voy a terminar diciendo unas palabritas también porque este año tenemos el recorrido que estará iluminado porque se han puesto unas farolas alrededor de lo que es la Basílica Paleocristiana y servirá también para que muchos ciudadanos de San Pedro que bajan a la Verbena a la Procesión se den cuenta de que la Basílica ha dado un cambio para que puedan visitar el único o uno de los pocos porque están también las Termas Romanas uno de los pocos monumentos históricos artísticos que tenemos en el municipio y como la Procesión va a pasar por allí se verá perfectamente simplemente pasamos ahora mismo a descubrir el cártel gracias un año más se descubre el cartel ya para esta fecha también que son inolvidables la Virgen del Carmen con la verbena también del ingenio que siempre pues el ayuntamiento y aquí está don Miguel Troiano pues apoyando este acto yo creo que suena 33 años y también la Presidenta de la Asociación Manoli que bueno han estado hablando y bueno definiendo todo lo que va a ser esta verbena y que bueno se han quedado algunas cositas que me gustaría a mí preguntaros buenos días ante todo que tal Miguel Troiano buenos días Elena muy bien Manoli hola buenos días bueno hay algunos puntos que es en lo que se va a destacar de esta verbena que va a durar tres días viene sábado y domingo que va a haber entre las actividades si no no viene por la noche la inauguración sábado y domingo y lunes que es el gran día que es el día de la Virgen del Carmen hay unos actos programados que ahora lo dirá Manoli se nos ha quedado en el tintero uno de los de los actos más importantes que pueda haber que es el campeonato de gol porque recordemos el ingenio es cuna de los golfistas de los que iniciaron el gol aquí en la costa aquí en la zona en Guadalmina o sea que los grandes profesionales que han salido como los hermanos Hernández han salido de allí y muchos más que juegan por lo tanto yo quería que es la que es Azahara Muñoz que está en el campeonato americano como profesional y este año está batiendo todos los récords y ha salido del club de gol en Guadalmina y conjuntamente con el de San Pedro Alcántara con el club de gol también de San Pedro yo quería decir eso y solamente pasarle la palabra a Manoli para que dé una pincelada del acto más importante que pueda haber que será la procesión me imagino también quería destacar Manoli la procesión por supuesto y también las personas que quieran participar tanto en el padel en el gol en las actividades que tenéis ¿cómo puedo hacerlo? pues se hace una inscripción tanto del padel como del gol el del gol es el sábado a la 8 en San Pedro y en el padel es la misma asociación se hace la inscripción y luego los demás juegos populares pues en el momento empezamos a las 12 y en el mismo momento se hace la inscripción y bueno no hay que tener requisitos de edad ni nada bueno edades hay juegos para unas edades y para otras ahí hay distintos juegos y distintas edades incluso para las mujeres hemos dicho casadas pero también de cierta edad que quieran participar este año tenemos el tira y afloja también creo que se ha quedado en el tintero lo del algo de pesca había ¿no? un concurso de pesca ¿no? un concurso de pesca ya ha sido celebrado porque como dependemos del tiempo que haga siempre lo hacemos antes y ya bueno allá tenemos unos ganadores que se celebró el sábado con una hicimos una paella para todos los concursantes y para todo el que quiso asistir pues yo creo que ya para más información el ingenio en San Pedro la TNC de Arcadilla de San Pedro están los libritos también que a mí le habéis traído hoy y ahí está todo bien detallado muy bien simplemente animar animar a los vecinos a que aparte de que pasen el fin de semana allí en el ingenio que vayan como no a la procesión del lunes 16 Virgen del Calme muchísimas gracias y este año va a ser especialmente porque ya lo ha mencionado Miguel Trollano que también va a estar pues ya que está restaurado ese barriolítico que tenemos ahí tan bonita ¿verdad? no, sí, sí se ha iluminado esa calle y hombre y este año es que es muy importante porque por primera vez la ciudad de Marbella con San Pedro tiene la patrona a la Virgen del Calme como patrona o sea que es el primer año que se hace la procesión como patrona del término municipal de Marbella muchas gracias gracias